¿Qué es la colección de los museos? Cuando nosotros vamos a un museo, vemos unas colecciones que están ya seleccionadas y que se ponen al público para ayudarle a entender su pasado, su historia, cómo se ha trabajado, cómo se ha vivido, qué guerras ha habido, pero esas piezas que se han seleccionado tienen detrás un larguísimo trabajo. Hay un montón de trabajo previo a que una pieza llegue a una exposición o a un museo. Todo este trabajo es el que se hace en Gordayú. Gordayú es un centro de patrimonio que garantiza que todas estas colecciones se conserven y se puedan difundir de manera adecuada. Para la sociedad creo que una de las riquezas que tiene Gordayú es el fondo patrimonial vinculado a la etnografía rural. Justamente todo ese patrimonio vinculado al mundo rural que ha desaparecido o que se ha transformado enormemente y que tiene un gran valor y da muchísimas posibilidades expositivas para explicar de alguna forma cómo vivíamos, cómo era la sociedad vasca antes de todo este proceso de industrialización. Para mí Gordayú tiene una razón de ser fundamental que es unificar, aunar todos los esfuerzos de las distintas instituciones que trabajan en el patrimonio nuestro, aunarlo para hacer un centro único, a mí me parece que envidiable, saber seguro que nuestro pasado, por lo menos en cuanto a objeto, a pieza, a colección, está perfectamente conservado y garantizado para el futuro, para el conocimiento de nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.